Palacios que están bordados de piedra, calles enceradas por el rocío, torres que besan al cielo en estío, vestidas de gala con trajes de hiedra. En tus almenas mi nostalgia medra, murallas que defienden el impío, fuentes y aljibes a falta de río, voz del árabe que la historia quiebra. Me gustaría volver al pasado, me gustaría volver al pasado. Palacios que están bordados de piedra, calles enceradas por el rocío, torres que besan al cielo en estío, vestidas de gala con trajes de hiedra. En tus almenas mi nostalgia medra, murallas que defienden el impío, fuentes y aljibes a falta de río, voz del árabe que la historia quiebra. Me gustaría volver al pasado, y gozar contigo tus años de gloria, y después de un tiempo viejo y cansado, morir con tu recuerdo en mi memoria. Me gustaría volver al pasado, y gozar contigo tus años de gloria, después de un tiempo viejo y cansado, morir con tu recuerdo en mi memoria. Me gustaría volver al pasado, y descubrir con tu recuerdo en mi memoria. Y descubrir tus secretos encontrados, y descubrir tus secretos encontrados, y descubrir tus secretos encontrados. Me gustaría volver al pasado, y gozar contigo tus años de gloria, y después de un tiempo viejo y cansado, morir con tus recuerdos, en mi memoria.